Cruz Azul, ese sí está con su esposa, el que le va a la América ya bailó, un saludo especial a mi niño, sí el gemelo fantástico y el que le va a las chivas rayadas, ahí anda en veremos todavía en esta gran ocasión, Juanito Garabú y sus niños los gemelos fantásticos, cómo chupan, cuánto sufren, cómo lloran por su papi Don Peter sí señor, vamos a bailar esta bonita rola señores, para todas las damas que les gusta tener de a uno, de a dos o de a tres vamos a ponerles esta bonita rola, Paquito Mamao, esta noche sale gemelos, córtense bien mis niños vamos a bailar sabroso, entre bables y bocinas Don Peter, el mejor de las cabinas ándale, toda la banda del triángulo, el balo ándale pues, huevones y delicados, el que maniáticos de corazón como pinín, la banda de la Gabriela Hernández como les gusta esa rola, a no sé qué maniáticos alquiladora Chávez de brazo en brazo ándale Niquima y toda la banda Cachonga Zagatenco, Rana, Sillo, Pilar, Miguel, Aranjeri, El Pelón hasta Los Ángeles, California para Producción Esporte Pedro Infante Junior en Los Ángeles, California sale Dani Daniel y la gente de Azcamosacha día a día la Cueva del Oso Chabeli para Club Zapatitos de Oro esta noche ¡Vamos! todo nuestro terminó todo nuestro se acabó mira qué bonita salsa mira qué bonito bailan los estelaris de la salsa para Cristian de la Progreso Nacional ¡Venga! ¡Saludos! a Dayana, Mateo, Johnny, Lalo desde Escapotzalza de la Raza ¡Majito Mamão! el primo de la cacheta ¡Oye! ahí está Richard TV y la Cueva del Oso Mañoso Chabeli para César y la Bata de la Tene ¡Ahí es Ferre! ¡Vamos! ¡Gemelos fantásticos! llegaron las gusanitas ¡Van a Didiñas! ¡Cuánto tiempo sin verte, Huerita! ¡Oye! ¡Julio de Tepalcapa! ¡Primos Reyes! ¡Los gusanos y las gusanas! ¡Venga! ¡Viene! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Para Paquito Mamão! Barrio del Nopal Donde la vida no vale nada Siempre de que maniático de coraza Oye A toda salsa Viene Ahora mi saludo dice Para Fanny Familia Bárcenas Ahí en el Rosario Antes de parte de su hermana Familia Hernández El Bonais Eric Vicks Ciudad Lago Presente en la escuela de tiro Familia Caracoles Para David, para Nayo, Roger, Pepe Pablo, Charlie Discomóvil Alexander Colonia La Presa Llegó el Zincler Y la banda de Salsa Julia Hoy de Asturias mi niño Sale Joel Para Gaby de la Guerrero Ahora El Chino de San Juanico Venga el sabor dice Vamos Para Quique El Budito Una banda grifa Unidad latino Venga el Chino de la Paz ¿Vamos? Venga el Chino de la Paz Venga el Chino de la Paz Venga el Chino de la Paz Venga la Paz Esta noche, de brazo en brazo, debes cambiar por ti, debes cambiar por ti, debes cambiar por ti. Ahora, dale Chino, Cachubix, y sus sonidos son latinos, dale sabor. ¡Inice! Vamos a bailar sabroso el Moreno, y toda la banda de Santa Marta, Catitla, José Ángel Moreno, Nueva York, Alberto, Alberto Quebrado, Plácido, El Charro, El Panda, siempre los cuatro fantásticos, Dinastía Penea, vámonos. Capone, Riquis, Opa, Igar, venga el sabor esta noche. Richard TV, La Coba del Oso, Chabeli, y el nuevo proyecto sonidero en acción, El Rey de los Yo, ah no, El Rey de los Maquis, y los JBL, ahí va. Israel, en la Gabriel Hernández, sale. Camanei, Camacho, San Sebastián se escapó. ¡Qué pelos fantásticos, no llorar! ¡No llorar, mi niño! ¡No llorar, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor! ¡Y mi alma tiene aquí, ya nace amor, mi corazón ya tiene aquí, mira mami, no me eches la culpa a mí, no me eches la culpa, mi corazón ya tiene aquí. ¡Venga! ¡Tú me acostumbraste a esas lindas cosas, y ahora no estás aquí, mi corazón ya tiene aquí. ¡Vamos a la salsa! ¡Oye mami, escúchame aquí! ¡Otro cachito, otro cachito, dice! ¡Venga! ¡Deja de andar aquí, guayada, de brazo en brazo! ¡Venga! ¡No, no me culpes más! ¡Angelito de la... ¡Cuánto tiempo se pierde, Angelito! ¡Ándale! ¡Desde la Colonia Guerrero! ¡Ándale, Pater! ¡Porque andas por ahí, sin fin! ¡Cómo dice! ¡Amor! ¡Nunca encontrarás! ¡Ocho dengue! ¡Ah! ¡Andas por ahí, por que te abrazo! ¡Los pañales de Quesada! ¡Oh, my God! ¡Tanto te doyé! ¡Venga para el negrito de la meche! ¡Papadre Pater y su esposa, Marianita de Teja! ¡Pura delincuencia, 190! ¡Para mi gemelo, el que le va a la América! ¡Le gusta andar de brazo en brazo! ¡Ahí va! ¡Oye, mi amor, de brazo! ¡Esas gusanitas! ¡Échale, primo! ¡Ahí va! ¡Llega un sonido latino desde Escapotzalza! ¡Esta noche! ¡Papadre Pater y su esposa, Marianita de Teja! ¡Para el patán Azaferre! ¡Salud! ¡Barrio de Santa Cruz presente! ¡Ahora! ¡Venga para Adrián de Tenayuca! ¡Ándale pues! ¡Zaraí! ¡Para el gato, para Quique Fechan! ¡Y toda la banda de Ciudad de Amor de Antaño! ¡Buenas noches! ¡El baruco de la salsa! ¡No me eches la culpa! ¡No me eches la culpa! ¡Viene! ¡No me eches la culpa! ¡Viene! ¡A toda salsa para Hugo! ¡Hugo Maracas! ¡La banda de la Meche Yanji! ¡Salsa Julia! ¡Con mucho, pero mucho amor! ¡Venga! 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 ¡Viene lo que me gusta la marimba! ¡Ahora! ¡La marimba! ¡Venga! ¡Dale sabor dice! ¡Viene! ¡Sí! Mi corazón ya tiene quien ¡Venga! No me eches la culpa ¡A toda Sancha! ¡Santa Bárbara y Zapasanza! Los Catrines, El Poyín, El Chabelo ¡Puros Barrios Unidos! ¡Qué bonita rola, eh! ¡Gemelos! Para el Teco, el San Andrés, donde quiera que esté En parte del Charly y Sonido Arce ¡Vámonos! ¡Chabeli! La Cueva del Oso Mañoso La Güerita El Panther Hasta que al fin fui correspondido Audimix.com, México ¡Richard TV! Y el nuevo proyecto sonidero ¡Ojos rojos, boca seca, corazón contento! ¡Oh, la, la! ¡Ándale, pues! Llegó el gemelo del sabor Llegaron los coquetos en la salsa ¡Oh, my God! ¡Alexa! ¡David y el coqueto! ¡Y a Eli! Dice la abuelita que llegamos como a la una de la mañana, eh ¡Ahí va! ¡Mi corazón ya tiene quien! ¡Tú me acostumbraste a esas lindas cosas! ¡Y ahora no estás aquí! ¡Mi corazón ya tiene quien! ¡Vamos! Oye, mami ¡Saludos dice para el Gladys! ¡Ruperita! En Los Ángeles, California ¡Para Luis! ¡Y a Omar! ¡Oye! ¡La Bada de San Sebas! ¡Ajá! Paquito Mix, sonido majestuoso Siempre con sonido super dengue Gracias por estar con nosotros Un saludo esencial para Alan Santa Bárbara Bendita Puro Iztapanzanza Puro super dengue Vamos a enviarles un saludo esencial A toda la banda que está con nosotros Vamos a enviarles un saludo